Las empresas municipales de Cali, en Cali, se suman a la lista de cable operadores que le abren paso a la frecuencia del canal 14, permitiendo su crecimiento tecnológico en audiencia, cobertura y en oferta publicitaria. Realmente para el canal 14 tener una mayor cobertura siempre ha sido la prioridad y en este caso en Cali nos va a permitir obviamente poder llegar a mayores hogares aquí en Santiago de Cali para que puedan tener una mayor opción, una mejor televisión objetiva con muy buena información. Actualmente el canal 14 emite sus programas como Web Noticias, Café de la Tarde, Sin Cover, entre otros, a través de diferentes empresas prestadoras de servicio como Claro y Une. Con la entrada de este nuevo sistema de cable pretende atraer mayor público y mostrar su contenido elaborado por profesionales y equipos de tecnología avanzada. Tratar de obviamente de llegar a ustedes, tener una mayor cobertura, son procesos que se están dando obviamente en el transcurso del año, obviamente en el 2015 la idea es esa, llegar a más hogares. Los cambios en la parrilla de programación hasta el momento no están confirmados, solo en el transcurso de 2015 los televidentes se enterarán qué sorpresas trae el canal para el nuevo año. El contenido también se puede disfrutar en la página web www.canal14.com.co